Hola, ¿qué tal? Me llamo Diego, soy guía turístico y quería a través de este vídeo colaborar un poquito con mis compañeros de guías inquietos en estos momentos en que tenemos que estar en casa, con el confinamiento y todo esto, y no podemos viajar, pues por lo menos poder viajar un poco con la mente, con el pensamiento y con las historias, que os podamos un poco contar. Así que bueno, mucho ánimo que ya va quedando menos. Con este primer vídeo, que espero que sea el primero de muchos, pues me gustaría contaros un poquito lo que es la historia de cómo se funda la ciudad de Madrid, cómo, cuándo, dónde y por qué se funda, una historia que muchas veces los propios madrileños conocen, y es que Madrid tiene la peculiaridad de que es la única capital europea que ha sido fundada por los musulmanes, por los árabes. Bueno, la historia de la conquista árabe de la península ibérica, el Al-Ándalus, la reconquista, pues todo el mundo más o menos la conocemos, aunque sea un poquito por encima, ¿no? Así que nadie va a sorprender cuando cuente muy resumidamente que en el año 711 van a entrar los árabes en la península ibérica, un poco aprovechándose de esa guerra civil que había entre don Rodrigo, que era uno de los reyes psigodos, contra los hueticianos, que apoyaban a otro rey distinto. Bueno, pues los hueticianos van a pedir ayuda a los árabes del norte de África, que van a cruzar el estrecho de Gibraltar, van a entrar por Tarifa, van a vencer a este don Rodrigo en esa batalla de Guadalete, y se van a retirar. Pero una vez que se han retirado, dicen, oye, pues lo que había allí en la península ibérica, la verdad que no estaba del todo mal, ¿eh? Entonces deciden volver y conquistarla en muy, muy poquito tiempo, en muy pocos años, van a conquistar, pues prácticamente toda la península ibérica, que estaba en manos, pues, de unos reyes psigodos bastante débiles, ¿no? Por lo que parece. Sabéis que, bueno, llegan incluso un poquito a conquistar, incluso un poquito el sur de Francia, ¿no? Y en el norte de la península, pues, la única zona que no van a conquistar es esa franja en el norte, ¿no? Donde se van a refugiar los descendientes de los últimos reyes visibodos, y con Don Pelayo a la cabeza van a vencer a los árabes en la batalla de Covadonga, y se va a fundar el reino de Asturias, ¿no? Y a partir de ahí, pues, vamos a tener los diferentes reinos que van a ir surgiendo, como el reino de Navarra, el condado de Aragón, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y poquito a poco, pues, empieza esa reconquista. Entonces, hay que decir que en un principio los árabes no tomaron demasiado en serio a los cristianos, ¿no? Bueno, los tenían ahí recluidos en el norte y no prestaron demasiada atención a lo que estaban haciendo. Pensaban que realmente no tenían fuerzas suficientes como para reconquistar, ¿no? La península ibérica. Y claro, cuando quisieron darse cuenta, se dieron cuenta de que habían, pues, ya recuperado un trozo importante, ¿no? Del norte de la península. Y en ese momento los árabes, pues, deciden fundar o construir una serie de marcas, lo que llamaron las marcas. Las marcas eran simplemente, pues, una serie de, bueno, digamos, de cadenas de fortalezas y atalayas defensivas que iban a construir, un poco cruzando en diagonal toda la península ibérica, bueno, pues, para separar el sur del norte, ¿no? Y un poco, pues, detener el avance de los reinos cristianos, pararlos, ¿no? Y evitar que siguiesen con su reconquista. Tenemos, por ejemplo, la marca superior, que se encontraba, bueno, defendiendo la ciudad de Zaragoza, la ciudad más importante que se encontraba en esa zona, la marca inferior, que protegía Mérida, y la marca media, que es la que a nosotros nos incumbe ahora, que protegía Toledo. Toledo, que, bueno, además era una ciudad importantísima porque había sido la capital, como bien sabéis, del reino visigordo, con lo cual era una ciudad muy importante y, bueno, para los árabes era importantísimo no perderla en manos de los cristianos, ¿no? Así que dentro de esa marca media, de esas fortalezas defensivas que se van construyendo en la marca media, pues, muchos de vosotros ya lo habréis adivinado seguramente, se va a fundar esa población de Mairit, esa fortaleza de Mairit. Concretamente va a ser el emir Mohamed I, el que en el año 856 d.C. la funde. Así que, bueno, pues, Madrid o Mairit, que era el nombre árabe que le daban los árabes a esta primera población, pues, básicamente era una fortaleza, un alcázar, y alrededor de ese alcázar, pues, se fue creando una pequeña almudaina, una pequeña ciudadela, un ribat, que se llamaba, ¿no? Bueno, ribat, que, por cierto, la capital de Marruecos, que es Rabat, viene de este nombre, de ribat, pues, era una especie de ciudad-monasterio, donde, bueno, pues, los soldados que hacían la Guerra Santa podían dormir, refugiarse, bueno, pues, conseguir también armas, los mercaderes también pasaban, también podían pasar la noche, bueno, pues, una mezcla entre un objetivo defensivo, de mercadeo, también, incluso religioso, ¿no? Así que, bueno, realmente con esta finalidad se funda Madrid, defender Toledo, ¿eh? Así es como se funda. El alcázar, pues, primero va a ser un alcázar chiquitito en esta época musulmana, pero luego comentar como curiosidad que cuando ya los cristianos tomen Madrid, poquito antes de tomar Toledo, pues, este alcázar lo van a ir un poco remodelando, ampliando y lo van a ir ocupando. Se sabe que hubo ya algunos reyes castellanos que, de forma temporal, pues, se quedaban en el alcázar. Los reyes católicos se sabe que también durante un tiempo se quedaron en el alcázar. De hecho, bueno, ya contaré en otro vídeo el origen del nombre del barrio de la Latina, pero está muy vinculado a los reyes católicos. Y luego los austrias, por supuesto, pues, también se quedaron en el alcázar. Concretamente Felipe II, pues, que ya va a trasladar la capital de Toledo a Madrid, va a convertir ese alcázar musulmán, ese alcázar de origen árabe, lo va a convertir en el alcázar de los austrias, ¿no? Que luego se va a ir ampliando, va a ser una especie de fortaleza, palacio de estilo barroco, ya en el siglo XVII, que estaría al siglo XVIII, que cuando llegan los Borbones, con el primero de ellos, con Felipe V, el alcázar se incendia, dicen que misteriosamente, y, bueno, pues, se construye el palacio real. Así que donde hoy en día tenemos el palacio real, realmente hasta principios del siglo XVIII teníamos ese alcázar que habían habitado los austrias, pero que era de origen musulmán. Y luego, lógicamente, se crea una muralla que rodea esa pequeña ciudadela, esa almudaina. Teníamos, pues, en esa pequeña ciudadela, pues, como todas las pequeñas ciudades o ciudades árabes, teníamos un zoco, que era el mercado, ¿no?, y que se dedicaba al comercio. Teníamos, por supuesto, una mezquita. Esto también a más de uno le sorprende saber que donde hoy en día se encuentra la catedral de Almudena, pues, en su lugar, originariamente, había una mezquita. Y, de hecho, Almudena, la santa patrona de Madrid, viene de Almudaina, de esa fortaleza, y, efectivamente, en ese lugar había una mezquita, para que veáis un poco el origen árabe de Madrid, del nombre de Madrid, de la Almudena, etcétera, etcétera. Así que tenemos ahí esa mezquita. Se cree que había otras dos mezquitas más en Madrid, que estaban ya fuera de esa primera muralla árabe. Otra de ellas, aunque no es seguro, se cree que estaba donde hoy en día se encuentra la iglesia de San Nicolás. De hecho, la iglesia de San Nicolás, dicen que es la más antigua de Madrid, y tiene, pues, una especie de torre, ¿no?, de estilo mudéjar, dicen que del siglo XII. Se cree que pudo ser una mezquita antes, pero, bueno, esto no es seguro. Y luego se cree también, no se sabe, se cree que hubo otra mezquita donde hoy en día se encuentra la Plaza de la Villa. Que luego se construiría una iglesia, que es la iglesia de San Salvador, que no ha llegado hasta nuestros días. Pero pudo haber hasta tres mezquitas. No se sabe si tres, pero por lo menos una había. Y luego, pues, esa muralla que rodeaba esa pequeña ciudadela. Imaginaos, alrededor de la mezquita donde está la catedral hoy en día, estaba esa ciudadela, con la muralla, con sus puertas. En un principio parece ser que, bueno, siendo una ciudadela pequeñita, pues, solamente tenían tres puertas. La puerta de la Almudaina, pues, este nombre de ciudadela, que daba lo que hoy en día es la calle Mayor, que en aquel entonces se llamaba el Camino de Guadalajara. Luego estaba también la puerta de la Vega. Yo creo que, bueno, los que somos de Madrid, pues, todos conocemos la Cuesta de la Vega, esa cuesta que pasa por detrás de la catedral que va haciendo un poco así como en Cizac, ¿no? Que es bastante difícil de subir, bastante empinada. Bueno, pues, la puerta de la Vega, porque daba todo eso a la Vega que llegaba hasta el río Manzanares. Los árabes sabéis que trajeron, pues, numerosos avances en agricultura, nuevos sistemas de regadío. Y, bueno, pues, alrededor de esa ciudadela árabe, pues, había muchas huertas, ¿no?, que daban todas a Manzanares. Así que la puerta de la Vega, pues, daba a esa zona. Y, por cierto, hoy en día, si paseáis por esta zona, es el lugar donde vais a encontrar pues mayores restos de esta muralla árabe. Y luego otra puerta, que era la puerta de la Sagra, que daba a lo que hoy en día sería más o menos la zona donde está el patio de armas del Palacio Real. La Sagra, pues, también significa, Sagra significa también huerta o huerto, ¿no? Es una palabra que viene del árabe, ¿vale? Así que, bueno, para que os hagáis una idea de cómo era esta primera ciudadela, este primer Madrid, imaginaos qué distinto, lógicamente, a la gran capital europea que es hoy en día. Comentar que, claro, aquí dentro de la ciudadela vivían los musulmanes y fuera vivían los cristianos, lo que era el arrabal mozárabe de San Andrés. Si conocéis dónde está la iglesia de San Andrés, en pleno barrio de la Latina, ¿verdad?, donde está también el Museo de los Orígenes. Esta zona, que es donde dicen que nació San Isidro, donde estuvo enterrado, ¿no?, en lo que era el cementerio de la iglesia de San Andrés. Por cierto, San Isidro, dicen que nació tan solo tres años antes de que la ciudad fuese conquistada por el rey castellano, ¿no?, Alfonso VI, pues toda esta zona era donde vivían los mozárabes. Mozárabes eran cristianos que vivían en territorio musulmán, pero que no se convertían al islam, seguían siendo cristianos. Fijaos que hoy en día, pues toda esta zona es lo que llamamos como la morería, esa zona de las vistillas, ¿no? Y claro, en aquel entonces era al revés, ¿no? Como era una población árabe, los árabes vivían dentro de la ciudadela, dentro de la muralla, y el arrabal mozárabe se encontraba afuera. A partir de la conquista cristiana se intercambian los puestos, y por eso esa zona hoy en día se conoce como la morería, porque los árabes se los expulsa de la ciudadela y se los manda afuera. Bueno, por último me gustaría comentar un poquito lo que es el origen de la palabra Madrid, de dónde viene esta palabra Madrid o Mayrit, que comentaba antes que es el nombre en árabe, ¿no?, de Madrid, y simplemente decir que, bueno, que viene del árabe, parece que significa abundancia de agua, ¿no? Dicen que una de las principales razones por la que los árabes fundan Madrid o Mayrit en esta zona es porque había muchísimas corrientes subterráneas, además del río Manzanares, que sabéis que nunca ha llevado demasiada agua, pero había muchas corrientes subterráneas, lo que llamaban los viajes de agua, viaje de agua, que en árabe es Mayra, y luego It significa abundancia, así que Mayrit, abundancia de viajes de agua. Los viajes de agua eran, como digo, unas corrientes subterráneas de agua, unas canalizaciones que creaban los árabes, es una técnica que parece que nace en Afganistán y en Irán y que, bueno, pues que se extiende rápidamente a muchos países árabes y aquí, por ejemplo, en España, pues se pueden encontrar en Madrid, ¿no? Bueno, una serie de canalizaciones donde el agua pasaba por esas corrientes subterráneas gracias a que el fondo estaba hecho de una capa impermeable de piedra hasta que llegaban, pues, a una zona que era lo que llamaban las arcas de agua y aquí se acumulaba el agua y de ahí luego la extraían, ¿no?, para el consumo y para poder tener esa fuente de agua potable, ¿bien? Así que Mayra, viaje de agua, It, abundancia, Mayrit, pues, bueno, pues, abundancia de agua, simplemente. Hay historiadores que dicen que incluso antes de que llegasen los árabes aquí ya existía un poblado visigodo. Esto lo quería comentar porque hay gente que a lo mejor lo sabe y lo ha oído, pero esto no hay evidencias de ello. De hecho, dicen que el nombre de Madrid no vendría de Mayrit, sino que vendría de Matrice, del río Matrice o el río Matriz, que era el río que pasaba donde hoy en día se encuentra la calle Segovia, ¿sabéis? Que es la calle que pasa por debajo del viaducto. Bueno, allá había un río que luego se llamó el Arroyo de San Pedro y entonces hay algunos que dicen que al lado de ese río, pues, se fundó, en lo alto, donde hoy en día está la Catedral de la Mudena, se fundó un poblado visigodo. Y de ese Matrice, de ese río Matrice, que sería la madre de todas las aguas, pues vendría el nombre de Madrid. Pero bueno, realmente no se han encontrado nunca restos de un poblado visigodo, así que realmente esto no se puede demostrar. Hay gente que dice que incluso que el nombre de Madrid pues viene de Magan o Magus, que viene del Celta y que significa vega o campamento. Bueno, hay un montón de teorías distintas sobre de dónde viene el nombre de Madrid. Pero bueno, es verdad que la más afectada, como he comentado en este vídeo, dice que viene de ese Madrid musulmán, esa abundancia de agua. Y bueno, pues yo creo que el 99% de los historiadores no ponen duda que Madrid fue fundada por los musulmanes, por los árabes. Así que bueno, espero que os haya gustado un poquito esta historia, que los que seáis de Madrid, pues ya conozcáis un poquito más de vuestra ciudad. Los que no, cuando vengáis a Madrid, pues sepáis, ¿no? Que Madrid realmente fue fundada por los árabes. Es verdad que no es una ciudad tan antigua como otras en España que fueron fundadas, pues, por los romanos, incluso, como en el caso de Cádiz, por los fenicios, ¿verdad? Pero bueno, también, lógicamente, pues tiene su antigüedad, tiene su historia y tiene esa peculiaridad de ser esa ciudad fundada por los musulmanes. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nada, dentro de poquito nos vemos en otro.